y que onda amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo recuerda que yo soy juanriel correcaminos amigos a hoy hoy estamos en playa el tule amigos playa el tule amigos cada semana santa la gente se viene a disfrutar aquí a esta hermosa playa donde se encuentra playa el tule amigos de playa el tule se encuentra a mitad de cabo san lucas y de san jose del cabo a 15 minutos de san jose y 15 minutos de cabo san lucas aproximadamente ahorita hay muchísima 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 gente se vienen a acampar amigos desde el viernes desde el viernes vienen a acampar ahorita nosotros venimos igual viernes sábado y el domingo amigos a hoy hoy en la noche habrá muchísima gente que se quiere acampar porque mañana domingo pues no se trabaja vamos a caminar un poquito hasta que es lo que es la playa y pues también presentarles cómo está la coordinación aquí ahorita ellos se pasan recogiendo lo que es la basura para que cuando vengan otra vez se encuentren limpio lo que es la playa amigos también hay la bandita acá que no puede faltar en las playas de el tule amigos semana santa aquí en el tule los invitamos a que se vengan a disfrutar desde el 6 hasta 6 7 8 el 9 que es domingo vamos a ver un poquito la banda acá de este lado y pues no puede faltar amigos o Dale, dale. Así es, amigos, aquí se encuentra lo que es lavanda y andan por toda la playa. Amigos, el agua está súper, súper helada, súper fría y ellos así se siguen haciendo bañar. Amigos, estamos en Semana Santa, así la pasamos en Semana Santa aquí en Los Cabos. También, amigos, está enseguida de aquí, estamos más hacia lo que es San José del Cabo. Si nos vamos hacia San Lucas, de ahí sigue playa Chileno, Santa María, Las Viudas y llegamos hasta lo que es la playa El Médano. Bueno, amigos, nosotros nos quedamos a acampar aquí, nos gustaría seguirles grabando otras playas, pero será para el próximo año grabarles las playas. Va a haber concursos, amigos, también va a haber concursos, hay banda hasta las 10 de la noche, eso no puede faltarles. Hablamos el concurso de, pues hay de varios concursos con el Tute, amigos, son unos locutores que hacen, son locutores que hacen los concursos de aquí de, muy famosos, por cierto. El Tute y el Quique, Quique Show, que tiene un programa de radio ya de muchos, muchos años, muy conocido. Y gracias a ellos se hace esta, se hace esto aquí en el Tule, amigos. ¡Vámonos! Vamos a ver qué pasa, esto no se acaba. ¡Corre, corre! Esto no se acaba, a ver, me encanta la manera que dio vuelta el stick. Cuidado, cuidado, señoras y señores, vamos y caballeros, ¡sí! Vamos a ver si la música no nos interfiere en otro videito. La agua, amigos, está súper, súper fría y los niños no dejan de meterse a bañar. Otra banda, amigos, se escucha por acá, por este lado. ¡Ay, güey! ¡Vamos, amigos! No sé cuánto hay en las sombrillas allá en su pueblo, pero aquí, $600 pesos, la sombrillita. Manguito, no puede faltar el mango, amigos. El manguero, only $50 pesos. Amigos, ahorita vamos a volar el dron. Paloma. ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir en el video? Ya no, ya no. ¿Por qué? A ver, dime. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Está frío o no está fría? Está medio limpio. ¿Está calientita? ¿Me puedo meter con confianza? Sí. ¿Y no me va a dar frío? No. ¿Segura? Ahorita me voy a meter, pues. Sí, güey. ¿Sí, güey? Si está fría, ¿qué? ¿Me invita a un refresco? Ah, pues. Hola. Amigos, la neta, los niños no sienten el agua fría. Lo único que cuando la sienten fría es cuando se están bañando allá en su casa. Igual, amigos, ya hemos acabado. Vamos a irnos de regreso. Pues esto es el Tulio. Ahorita vamos a ir a los lugares donde venden, eh, donde venden, eh, cerveza, refrescos y toda la comida, es la comida, amigos. Vámonos. Hay, amigos, hay ambulancias, hay policía, seguridad, para que todos cuidamos bien. Que empiezan a vivir. Vámonos. Y amigos, hemos llegado Paloma A eso me gustaba A eso me gustaba No se puede quitar No le quería que si andaba peda Y si, si andaba peda Si andaba peda Si andaba peda Tiene aguas, aguas, se regresa De reversa mami De reversa mami De reversa Aquí no te me chico una brochita Ahí no más, gracias Ahí te va a salir hombre Agárrese allí Agárrese ahí A eso le va a salir hombre nada Oye el tamborale Que pedo Perdónen el expreso Oye, algún exorcista presente por favor Ya se le metió el chabu ¡Ey! Ahí está la madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Delante! ¿Qué pedo? ¡Sale! La carga de costales Se baja mil Está chingada madre Agua Ahí está señora Si se vuelve En un momento Ahí ¡Vámonos! Ahí va la gacela Ahí va la gacela ¡Ay! Ahí va la gacela Señora Sí señores La lomb... La lombricita 4 por 4 La solitaria Va llegando ¡Señores! Era ella ¡Qué bárbara! ¡Tiempo! ¿Quién pasaba? Ahí está señores Va parejo Sigue La lombra ¡Eh! Son manos en el costado del califico Son manos en el costado del califico Ahí va, vale, vale Ahí está señora Señores rápidamente El campo del calificado Dos manos en el costado Dos manos en el costado Del calificado Señora Señora ¡Señora! 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 No me lo van a creer ¡Empate otra vez! ¡Empate! Yo vi que llegaron los dos al mismo tiempo ¿Usted lo vio? Diosico Va Solamente uno de cada equipo Rápido Solamente uno de cada equipo Es un momento de la verdad A las dos Y a las tres Ahí está señoras Señores Un doce de premio Tecate sabor Con carácter Las dos manos En el costado Tenemos el lince de regalo y taquitos de camarón Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Es el momento de la verdad Ah, señoras y señores Gana el equipo ¡Cobrocheta se acabará! ...y caballeros, el concurso de los globos y posiciones. Acuérdense que se amarra ahí, ¿eh? Ahí lo inflan y ahí lo amagan y salen corriendo. Ahí está, señoras y señores. ¡Siempre sin flor! ¡Regatete, regatete, carlos! A Carlos, el favorito, el número uno del consentido, se le dan sin flor. El globo se siente, el caballero de acuérdense. ¡Vámonos, sin meter las manos! ¡Sin meter las manos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Se le llevó, vamos a la posición número uno apenas aquí. ¡Sí se puede, Carlos! ¡Tú te sientas, tú te sientes, póntelo, sin pellizcarlo! ¡Vámonos, Ale! Eso, Raffinito, parece que se hallaban ahí en su casa. ¡Qué bárbaro, qué chulada! ¡Vámonos a la posición número uno de frente a él! ¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! Ahí está, ya, ya, ya. ¡Qué sigue, qué sigue, se siente! ¡Él se sienta, él se siente! ¡Vámonos, vámonos, lo vas a matar! ¡Guácalo, qué rico! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Ay, no, que no querías! ¡No, que no trajamos! ¡Pistolita! ¡Alta acá escuché que le tomó el ejote! ¡Hasta los ojos que le saltaron a la punta! ¡Qué bárbaro, flaquita! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos, Chivito! ¡Muy bien! ¡Chivito, la posición número tres! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Chivito, Chivito, la posición número tres! ¡Chivito, Chivito, la posición número tres! ¡Ay, flaco! ¡Ay, güey! ¡Se puede paso hasta Culiacán! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está, señora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡69, se cuesta! ¡Se 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 cuesta! ¡69! ¡69! ¡69! ¡A la flaca! ¡A la flaca! ¡A la flaca! ¡A la flaca! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡La última, la última, la última! ¡La última, la última, la última! ¡Ese no es el revés, mami! ¡Ese no es el revés! ¡Y tiempo! ¡Tiempo! ¡mami! ¡Men! ¡Y todas manos! ¡Halme! ¡Uh, mami! ¡Ahí no es el peace! ¡Me recuerdo que el que trae el lobo es el el que se sienta! y para eso rápido a bueno señoras y señores y y y y Las manos no se pueden Vámonos Así como en el taller Como en el taller Vámonos Duro, duro Hasta que tú Corre duro Vámonos 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 Como en el taller Duro, duro Duro No parecí que sigue No parecí que sigue No, no, no Sigue, sigue Ay, bueno Sigue, ay, bueno Sale, sale Último 69 69 69 Andalba Que estoy yo en la sierra Qué bárbaro 69 El del globo se acuesta El del globo se acuesta 69 69 69, compadre Como les hallaba la noche Como les hallaba la noche Todo el revés La cabeza para acá La cabeza para acá Sí, güey Ganaron ustedes Seguramente Víctor Seguramente Señoras Sin tirar la cerveza Sin tirar la cheve Toda 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 la cheve Apúrate, güey Toda la estape Rápido Agraba la boda Y la demanda Son dieciocho Son dieciocho vueltas Ya son todas las reyes Son dieciocho vueltas Cuéntame Vámonos Cuéntame Toda la estape Toda la estape Déjala ahí Toda la estape Son dieciocho vueltas Toda la estape Toda la estape Y él es de su equipo y te está riendo de él. El de su equipo y te está riendo de él. Son 18 vueltas. Cuéntale, rápido, rápido, rápido. Son 18 vueltas. No le estás, no le estás a mí. Son 18 vueltas. Son 18 vueltas. Son 18 vueltas. Apúrate, apúrate, apúrate. Son 18 vueltas. Son 18 vueltas. Son 18 vueltas. Son 18 vueltas. ¿Cuándo le queda, güey? ¡Corre, corre, corre! ¡Y la juguera hecha borracha! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vámonos, acá Hechomelo, su humilde, va! ¡Vámonos, todo el chévere, todo el chévere! ¡No lo estrapen, no lo estrapen! ¡18, 18, 18 vueltas! ¡18, 18, 18, 18 vueltas! ¡18, 18, 18 vueltas! Señoras y señores Vamos a una cosa Escojan dos, uno de cada equipo Y nos vamos a la final Tienen que estar 18 vueltas O cancelamos el concurso A la una A las dos Cuiden a esta niña por favor Si es tan amable, muchas gracias Y dicen a las tres La gran final El desempate Y caballeros, señores Oficionados Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 18 vueltas rápidamente Esto no se acaba Hasta que se acaba La historia Vámonos 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 A las 2 y a las 3. cuenta de la cuenta de son 18 vueltas cuenta de papi cuenta de papi cuenta de papi señoras y señores cofondidas producción de marquilla continuó a la pacha que le pude yo soy tu dueño yo soy tu leño cuenta de cuenta de cuenta de cuenta de cuenta de cuenta Corte, corta, 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 corta de la copotita. Ya, ya, corta. Ahí voy a hacer. Corte, corta, corta. Corte, corta, corta. Corte, corta, corta. Sí, se puede. Va parejos, va parejos. Qué bárbaro. Qué bárbaro, va parejos. Si se puede, súmeme, carnal. Va parejos, cabrón, súmeme, carnal. Va parejos. Qué bárbaro, ahí va. Ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Y! ¡Tiempo! Yo, la verdad, lo vi otra vez rechido. No, 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 macho. Con mucho más contenido. Ahorita, pues, esta es Semana Santa en el Zule. Nos vemos. Recuerden que sean el éxito. Porque yo soy el éxito. Hasta la vista.